De 150 casas fueron inundadas, así como el proyecto habitacional de Rígito, que construye el gobierno en el sector San Miguel en La Vega, por un monto de 3 mil millones de pesos. El gobierno aseguró que esto fue producto de que aún no han finalizado los muros de Gaviones. Todos esos trabajos que terminaron han cumplido cabalmente al 100% su objetivo. Claro, esto no está terminado, no está terminado. Y ha pasado algo que inclusive para una inundación como esta, estaba previsto que no sucediera. Pero cuando termine, frente a este evento, de identificar, y ya que está todo el equipo de Obras Públicas, OISOE, INDRI y otras instituciones trabajando allá, también le prestaremos atención para futuras crecidas. Con la terminación de los muros no volverá a presentarse una situación como esta, aseguraron los ingenieros que dirigen la obra. Una vez concluido el proyecto, que está en su fase de ejecución en estos momentos, un avance físico de ejecución de un 90% aproximadamente, que son los muros de Gaviones, jamás podrá penetrar agua a esos apartamentos. De que las obras, una vez concluidas, van a estar en capacidad de manejar crecidas mayores que las registradas. En 15 o 20 días serán terminados los Gaviones, que debieron estar construidos desde el inicio de la obra para prever las inundaciones que produjo el desbordamiento del río Camú, debido a las lluvias registradas este jueves. Mientras, el proyecto en sí será entregado en los próximos meses, según informó el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta. Joan Naváez, ANCN.